Queridos hermanos, frente a esta difícil situación sanitaria, queremos como Iglesia que peregrina en Tucumán estar cerca de todas las familias que sufren la pandemia. Con nuestro cariño, con nuestra oración, animándolos a que se fortalezcan espiritualmente en torno al altar familiar escuchando la palabra de Dios. También rezando por todo el personal de la salud que está gastando su vida al servicio nuestro. Le pidamos al Señor de la Salud que nos libre de esta pandemia, conceda la salud a los enfermos, fortalezca a los que sirven a los enfermos y que a todos nos dé la responsabilidad para cuidarnos, siendo responsables unos de otros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades y permanezca para siempre. Amén. Líbranos de todo mal, Señor Dios de la Salud. Nuestra Madre de la Merced, ruega por nosotros.